Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y hoy les traigo un video diferente a lo que he estado subiendo en mi canal de YouTube. Hoy traigo un video relacionado a nuestro cabello y es un tratamiento que yo realizo para después de pintar mi cabello. Como todos sabemos, nuestro cabello sufre mucho al pasar por estos procesos químicos y a mí me encanta realizar tratamientos para después del pintado. Tratamientos que me ayuden a hacer crecer mi cabello, a mantenerlo fuerte y saludable y a darle ese brillo que tanto nos gusta. Así que si te interesa, quédate por aquí para que aprendas conmigo cómo realizarlo. Para comenzar, les muestro aquí los productos que utilicé y los conseguí en Sally Beauty Supply. Bueno, aquí yo tengo una camisa vieja y ya tengo todo mi producto mezclado aquí. Mezclé los cuatro sobrecitos que les enseñé. También mezclé la placenta. Lo movemos bien para crear esta consistencia. Y ahora lo vamos a aplicar en el cabello ya lavado solamente con shampoo, nada de acondicionador, mientras vayan a utilizar esto. ¿Ok? Y lo vamos a aplicar en todo el cabello. Una vez que ya tenemos todo el cabello empapado, en nuestro tratamiento lo vamos a recoger en un muño, un pinchecito, y le vamos a colocar una bolsa. Puede ser cualquier tipo de bolsa, puede ser un gorrito. Yo le voy a poner una bolsita. Le voy a aplicar una bolsita para darle calor suficiente. Bueno, y ahora yo me voy a poner a hacer unas cositas aquí en mi casa. Voy a poner el reloj una hora y media. Y mientras yo hago mis cositas, esto va a agarrar calor. Así que, ahorita les enseño el resultado. Bueno, como pueden ver, ya enjuague mi cabello. Ya lo desenredé completamente con mi peinilla. Ahora voy a pasar mi blower. Pero antes de pasar mi blower, voy a dejar que se seque un poco el cabello. No me gusta secarlo así, completamente mojado. Voy a esperar que se seque un poco al aire libre. Y después voy a pasar mi blower. De todas maneras, les voy a estar dejando ver por aquí cómo queda con el blower sin plancha. Y cómo queda con ambos, con plancha y con blower. Para que tengan una idea de cómo les va a quedar el cabello. Bueno, aquí ya pueden ver, solamente con blower. Tiene volumen, el brillo, un brillo espectacular. El olor, tiene un olor riquísimo. Me encanta. Pero como lo prometí desdeuda, pues ahora voy a pasarle la plancha para que vean la diferencia entre el blower y la plancha. Pues me encanta cómo queda así, con mucho volumen. Voy a pasarle la plancha y les traigo ahora. Bueno, como pueden ver, este es el resultado después de plancha. El brillo es espectacular. Me encanta. Me encantó muchas veces. Y espero que cuando ustedes lo traten, también les encante al igual que a mí. Bueno, mis amores, como pueden ver, el resultado del cabello es espectacular. También les quería decir que el resto del tratamiento que les sobre, como a mí, que me sobró bastante, lo coloqué en una botellita de acondicionador vacía que tenía en el baño. Y ese tratamiento lo pueden utilizar nuevamente cuando se vuelvan a colorar el cabello. O también lo pueden utilizar después de cada lavado. Eso sí, en vez de dejarlo el tiempo que yo me lo dejé en el cabello, si lo van a utilizar después de cada lavado, les recomiendo que solamente lo dejen de 15 a 20 minutos. Si en cambio su cabello es muy reseco, pues entonces puede hacer el tratamiento de una a dos veces a la semana. Bueno, y esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Cualquier duda o pregunta me lo pueden dejar en los comentarios. Y también quiero invitarlos a que me sigan en mi página de Facebook, Instagram y por aquí, por YouTube. Chao.